hola amigos como están espero que estén bien el día de hoy vamos a quitar el bloqueo de contraseña el patrón de este heysensen es 50 antes que nada les comento que este proceso borra todos los archivos del equipo todo lo que tiene el equipo y tampoco quita lo que se bloqueó de cuenta vamos a apagar el equipo una vez que se apague amigos vamos a hacer lo siguiente este sería pues el método número uno para formatear este teléfono vamos a presionar lo que sería botón volumen arriba y botón de encendido una vez que encienda soltamos el botón de encendido seguimos como un volumen arriba hasta que aparezca lo que son unas letras en la parte de arriba aquí muy importante amigos vamos a darle botón volumen abajo hasta la última opción no le vayan a dar botón volumen arriba porque se va a meter a lo que son las opciones aquí le damos botón volumen arriba para acceder pues a cualquier opción pero vamos a movernos hacia abajo vamos a escoger la última que la de formateo o la de pues restablecimiento de fábrica o algo así le damos botón volumen arriba esperamos a que el equipo pues reaccione puede que se tarde un poquito entonces hay que ser pacientes y ya una vez que termine este proceso ya el equipo quedaría totalmente formateado sin ningún tipo de patrón o contraseña amigos y también les comento que si les pide lo que es el bloqueo de pantalla y una cuenta de google ese es el bloqueo de cuenta de google o gmail igualmente aquí en el canal voy a subir dos procesos para quitar lo que es el bloqueo de cuenta para que lo chequen amigos igual voy a tratar de dejar lo que es el vídeo aquí en la descripción de este vídeo y aquí ya terminó lo que es el proceso está bloqueado con cuenta de google como les comenté están android 11 y bueno amigos eso ha sido todo no olviden suscribirse comentar dejar su like espero que te sirva de algo lo que es el vídeo gracias por ver lo que es el vídeo y gracias por apoyar lo que es el canal hasta la próxima amigos adiós